Compañía, brazo tendido, puño cerrado, dedo hacia arriba Como se ha resignificado el puño cerrado Compañía, brazo tendido, puño cerrado, dedos arriba, hombro fruncido, cabeza allá atrás No voy a... me rehúso a bailar este tema, después de todo lo que se ha dicho Pero esa vamos a hablar también de Laura Bufal Acá se va a hablar de todo, acá no nos callamos nada Estamos viviendo la época Donde se lo ha cancelado al mismísimo piñón fijo Hasta hace una semana Piñón fijo era el ser humano más bueno y más puro del país Y hoy es un monstruo Es el peor argentino Lo que hizo piñón fijo para arrancar Con piñón fijo iba todo bien Todo bien iba con piñón fijo Hasta que un día se le ocurre subir una historia a su Instagram A su Instagram de piñón fijo Una historia donde está Como abrazado a su nieta Y el siguiente texto Mi loquita hermosa Tengo para opinar del tema, dice Flo Escuchamos esa opinión, Flo, mandala cuando quieras O es una canción, o vas a cantar Chuchu Guaflor Mi loquita hermosa, le dice el niño Nos volveremos a ver y disfrutaré de tus abrazos Te amo y te extraño Hashtag derecho nietos Hashtag derecho abuelos Y arroba, tuki tuki A su hija O sea, la madre de la niña Solcito fijo Y esto es lo que ha desatado El infierno de piñón fijo Haciendo que piñón fijo, cual meme Este en la cama diciendo No debía hacer eso Es el no debía hacer eso Más no debía hacer eso De la historia de los no debía hacer eso Porque eso desencadenó Un desastre Porque la gente Convencida la gente Convencidísima la gente De que Si piñón fijo Está enfrentado a alguien Ese otro alguien Es el villano Porque piñón fijo Es el tipo más bueno del mundo Entonces la gente empezó a bardear A la hija de piñón fijo Por no dejarle ver A la nieta piñón fijo La bardear La bardear La bardear La bardear La bardear Entonces Solcito fijo Ya cansada De tanta agresión Tuvo que hacer un posteo Larguísimo Que no lo vamos a leer todo O quizás sí No podés larguís Uh, larguís No, no No, larguísimo No, sigo bajando Estoy bajando De que dije Larguísimo Por primera vez Un posteo Donde básicamente Le dice Mirá Dice Si lo ves A tus nietas Es porque vos estás Hace años Que no nos das pelota Y estamos cansada De los maltratos Y usa la palabra Maltrato Dice Hace ocho meses Que no veo a mi padre Porque está desaparecido De nuestras vidas Después de los últimos Después del último De tantos maltratos Entre paréntesis En mi semana 32 de embarazo Y fue el último Porque me animé A poner límites A las humillaciones crónicas Después de 35 años Esa fue mi única decisión Concreta hasta el momento Jamás Le prohibí Ver a los nietos Ante esta decisión De límites Esperé algún gesto De humanidad Para reconfigurar Sus encuentros Con mi hija Bajo nuestros límites Y condiciones Pero eso nunca existió No apareció Nació mi bebé Y no apareció En Julio León Estuvo internado Con una bronquitis aguda Y tampoco apareció No es la primera vez Que se aleja de todos Pero no obstante Siempre me las ingenié Para que se siga viendo Con Luna Fue algo que siempre defendí A pesar de las diferencias De adultos Y así Un texto larguísimo 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 No vamos No vamos a A entrar en detalle De que Ella se llama Sol Y a su hija Le puso Luna Eso no está en discusión En este momento Sino que Fue acusado Piñón Fijo De maltrato Y de ser Un padre Y un abuelo Abandónico A lo que Piñón Fijo Se sale a defender Y quizás Y quizás No haya elegido La mejor forma Para defenderse Quizás estuvo mal ahí Porque lo hizo Vestido De piñón fijo Y comiéndose Una picada Entonces claro Resultó llamativo Que te defiendas De maltratos En una circunstancia Tan extraña A su favor A su favor Voy a decir esto A su favor No es que quiera ser El abogado del diablo acá Pero él Venía Iba a hacer una conferencia De otra cosa Y bueno Y le preguntaron En el medio De la De la De esta conferencia De prensa Le preguntaron eso Pero queda raro Y Y nos pone Como Argentina Como uno de los Grandes países Porque después De esta imagen Uno puede decir Que Argentina Es un gran país Deja esta imagen Del chabón Definiéndose Este De maltrato Vestido payaso Con jamón crudo Queso Pan A ver Que dice El piñón Quiero destacar También Que Si me está Escuchando la gente Incomunicar Si la próxima Cuando hagan El png Si le pueden Sacar Lo blanco Acá de las letras Porque queda raro Como la próxima Este Quiten eso Por favor Para que quede El png Más prolijo Eso ya es un dato Metiéndome Donde no me llaman A ver Que dijo Piñón fijo Piñón Hablando justamente De tu historia de vida Hoy sabemos Que se ha hablado mucho Por allí De tu vida personal Si Que hay para decir Sobre eso Porque bueno Hoy Tu hija Se ha comunicado Si Si Por ahora Menos de piñón Por respeto A los niños Que creen En este personaje No voy a Decir nada Lo único Es que Lo único Que hice Mi gran pecado Y que quizás Si hubiera Sabido Las consecuencias Que se hubiera dar Si lo tenía que Volver a hacer No lo haría Y no Fue hacer un postre En mis redes Diciendo que extrañaba A mi nieta Después de eso Desencadenó No fue un piñón fijo Tampoco fue Hice un posteo Solo diciendo Que extrañaba A mi nieta Tampoco fue tan inocente Tu posteo Sinceramente Me parece muy bien Muy sensato De tu parte También creer Que no debía hacer eso Que seas consciente Y la verdad Que no tuve que hacer eso Bueno Tiene conjetura En el periodismo En la prensa Y me parece Que esa bola de nieve Que se generó Le hizo daño A mis niños Mis hijos Y bueno Ya sabemos La reacción Y voy a pensar Tranquilo Como Como dar una respuesta Clara Me parece que Hay una parte Dolorosa Hoy en día Es fácil Acusar de maltrato De violencia O sea Omitir Decir Claramente La verdad Hoy en día Hoy en día Uno no puede maltratar A su familia Sin que vayan Y te acusen De maltrato Los tiempos están Antes uno maltrataba Y no te decían nada Este Pero claro Hoy Toda esta cosa Uno no puede maltratar Tranquilo Te deja parado A vos Si yo te digo Si yo hablara Lo que este muchacho Me hizo Ya te deja parado En el lugar De cosas muy serias Y esas cosas serias No las voy a ver Como piño Ya veré Que medida Todo como para Porque medio Medio Bizarro Y medio Patético Un payaso Esté hablando De cosas Demasi Con una picada Y con una picada Espectacular Y este Este micrófono Acá que me parece Espectacular También Este Pequeño micrófono Que no se entiende Bien que es Porque es tan chiquito El micrófono ese Porque es tan rojo Acusaciones Demasiado serias Como para A mis hijos los amo A mi nieta la amo A mis nietos los amo Nunca había nada Para ser un daño Gracias Nathan Drake La vida tiene una dinámica Que no siempre uno lo maneja Y la verdad que la La vida Yo si le pregunto a Piñón Piñón O sea es que Hay muchos nenes Muchas nenas Que por ahí En casa No tienen la mejor situación A veces Los papás tienen diferencias A veces tienen Familias ensambladas Y a veces pasan cosas en casa A los nenes ¿Qué les decimos Cuando por ahí No entienden estas cosas? Piñón Yo no puedo Ponerme en ese rol Para eso están los psicólogos Están los trabajadores sociales Tuvo bien Tuvo bien Tuvo bien Piñón Yo le pongo música Yo hace 32 años Que le pongo música Tuvo bien ahí En decir No me voy a meter La verdad que No me voy a meter en esto Tuvo muy bien ahí Estuvo bien ahí Piñón Una buena para Piñón Quizás mal la picada Pero bien la respuesta De Y yo no me voy a meter en esto Eh Toda esta cancelación Toda esta cancelación a Piñón También llevó A que Se pongan duda Las buenas intenciones Las buenas intenciones De la canción Chuchuá Y Si Había gente En el chat Que estaba bailando El tema Mientras sonaba Creo que se van a sentir Avergonzados Porque vamos a escuchar acá La opinión De Ivana Martín Amiga De la hija Denunciante O sea Amiga De la hija Ella es la amiga Ella es la amiga De la hija De Piñón Que va a opinar Sobre la canción Chuchuá Y poder Contarles algo Que yo sé Desde hace muchísimos años Y que nunca tuve Una oportunidad De poder darla a conocer Pero Ivana Esta canción Fue creada Con el fin De burlarse De las personas Con capacidades diferentes Pero Ivana Si ustedes analizan La ley Si Piñón Fijo ¿Sabía De esta situación? No Yo estoy segura Que no Si no No la hubiera tomado Para Para hacerla un éxito Pero perdóname ¿Sabés vos? No creo que No creo que Piñón Tenga esa maldad Y entonces ¿Para qué lo deces? No sabes vos Ivana Al pedo No ha sumado Los pelos de Débora D'Amato Yo les pregunto a ustedes Algunos de ustedes Si yo No se los cuento Si habían dado cuenta Lo habían advertido No me dedico Yo no me dedico A canciones para chicos Perdón Yo te lo pregunté Porque lo sabía Si no No lo hubiera preguntado ¿Y por qué no lo dijo Antes Ventura? Una burla entonces A la gente Que tiene alguna discapacidad Que tiene algún problema Simple en físico Simplemente Piensen La letra Básica Que tiene Que cada Verso De la letra Cada verso Describe Una condición Especial Física O mental De una persona Entonces vamos A ver Dijo uno A ver Defectos Físicos Mentales Y ahí La van a A ver El final de la canción Es Que terminamos Cuando bailamos El chuchuá Todos felices Contentos Riendonos En una posición Que es Visualmente Imaginen ustedes Y reflexionen Conmigo Imaginen Esa postura Final ¿Cuál ¿Cuál es el objetivo De la canción? Terminar Terminar Todos En una posición Casi como En cuclillas O chuecos Bueno También como quieras Con la lengua afuera Remedando No sé si se dice así Burlándose De las personas Que no pueden hablar Que tienen dificultades Para hablar De personas Que tienen dificultades A ver Esta canción Me voy a correr acá Para que vean El graph Que eligieron Destacar La postura Del final De la canción Es tuyida Seguimos Disrimina A las personas Que tienen Y acá En un acto Completa confusión Ponen acá El número Para la violencia De género Porque por las dudas Ponen algo Porque dicen Acá por las dudas Vamos a poner algo Dijo El jefe de piso Del programa De Karina Masog Dijo Che vamos a poner algo Acá se está Acá algo raro Está diciendo Poné un teléfono Dijeron Poné un teléfono ¿Cuál? Le dijeron Y poné este No sé la verdad Lo que está pasando No nos han capacitado En el canal Como para entender A qué colectivo Se está ofendiendo Entonces bueno Dijeron Vos poné un teléfono Y bueno Y pusieron ese Múltiples discapacidades A las personas Pero vos no hablaste con él En estos años de trabajo Te acercaste a él Y le planteaste Esto que vos sabías ¿Y por qué? ¿Y por qué? Pregunto Qué mala leche ahí No sé si fue suspicaz El tono de esa pregunta ¿Y por qué? Y claro que fue suspicaz ¿Quién fue? Ah Miralo a Tartu Tienes razón Tartu Tienes razón Tartu Qué raro que tiene el pelo La gente de la televisión Qué raro Estamos raros de pelos En la televisión Y miren lo que es ese pelo Por favor Seguimos escuchando Tartu Si vos sabés Si vos sabés Que eso es una burra Los niños con discapacidad Pero sí dale Te voy a responder Sin suspicacias Por respeto No me parece respetuoso Entre colegas Tratarnos con suspicacias Trabajé con él Pero él No me dejaron terminar Es una persona Que siempre Estaba súper ocupada Yo también Porque era productora general De programa más visto De Córdoba Acá a la mañana Entonces nunca encontré En el momento Siempre Quise preguntárselo Y decirle a Piñón ¿Por qué cantás esta canción? Porque estoy segura Que él no sabe Ni supo Y capaz se está enterando ahora De lo que yo te cuento ¿Por qué? Yo no sé Es verdad Acá me informan Que cambiaron el número Acá quizás Se van acercando A lo que está pasando Miedo Incluso al día de hoy Porque no sos categórica No sos categórica Al hablar Del maltrato Que sufrió Sol Pero si el mundo Con estos maltratos Que sufrió Sol Son cuestiones Íntimas de su familia No voy a meterme En una cosa Que a mí no me corresponde Yo te voy a hablar De lo que yo sé Porque Luis preguntó O no sé quién Capaz me equivoco Alguien preguntó ¿Por qué yo lo sé A lo de la canción? Lo sé Porque yo Primero Cantaba esa canción Cuando yo tenía Siete años Seis años En los campamentos Y Piñón Fijo No existía Y yo hice cursos De animación de grupos Aquí en Córdoba Bueno Si Piñón Fijo No sabía Entonces La verdad Que esto no tiene sentido No tiene sentido Esta acusación Pero Hay más acusaciones Hace la canción Porque también Ha hablado Y nos ponemos de pie La mismísima Laura Uffal Laura Uffal También dio su opinión Sobre la canción Chuchúa Escuchamos a Laura Uffal Por favor A mí Piñón Fijo Siempre es un personaje Que me resultó extraño Tengo que reconocer Que nunca fui santa De la devoción De Piñón Fijo ¿Por qué? Ni cuando mi hija Era chica Nunca me gustó ¿Por qué, Laura? No sé por qué No me preguntes Pero esta historia De esconder la cara Detrás de la máscara Y nunca mostrar Su cara real Y no me gustó Ni siquiera El tema Chuchúa Que me pareció Un tema bastante militarista Y lo digo Con ¿Con qué? Mucha gente piensa como yo ¿Verdad que bueno? A mí Piñón Fijo Es un personaje Que me resultó Su cara real Y no me gustó Ni siquiera El tema Chuchúa Que me pareció Un tema bastante militarista Y lo digo con ¿Con qué? Porque mucha gente Piensa como yo El tema Chuchúa Que me pareció Un tema bastante militarista Y lo digo con Porque mucha gente Piensa como yo No se calla nada Yo a Laura Uffal Le creo todo Para mí La mejor periodista De espectáculo Es Laura Uffal Y si Laura Uffal Dice que el tema Chuchúa Es un tema milimerista Chuchúa Es un tema militarista Viejo Chuchúa Es un tema militarista Y como dice ahí Este La compañera Florencia Ahora nadie Nadie quiera Piñón Fijo Y es verdad Que ahora han Florecido Florecido Muchísimas anécdotas Alrededor de Piñón Fijo Primero Antes de leerla Voy a escuchar Audios Audios con Opiniones Sobre Piñón Escuchamos a Flo A ver con qué nos sorprende Ahora Pronto Pinarello Mira Yo soy hija De Como tantas personas De padres Que en la casa Son un sorete Y para afuera Son lo mejor Como que la rebanco A Solcito Y a Jere También El otro hijo Me pareció también Una forrada Lo que hizo De mostrar la careta De la nena Y no la de él Porque si se crees Algo La verdad que Mostras tu cara No la de una menor Y después El Jere Dijo también Que Él como que Todo el tiempo Recordaba Que Ellos no serían nadie Si no fuera por él Cosas que también Mi papá Nos ha dicho a nosotros Viste eso Si no fuera por mí Ustedes no serían nada Esta es mi casa Mi techo Mis cosas Bueno Todo eso Así que lo rebanco Y lo reentiendo A Los hijitos A los fijitos A los fijitos A los pequeños fijitos Gracias Flo Mucha confianza Flo hablando De Solcito El Jere Mucha confianza Hablando De los chiquilines Que no son Ningunos chiquilines La verdad Son bastante grandes Que dice En el gráfico Pronto Pinarelo Que guapo Que te ves hoy Un saludo fraterno Para el chat Y los mods Leia y Natalia Esa ¿Cómo andás Jorge Por acá En el gráfico Un gustazo Siempre estar presente En tus transmisiones Che Y Excelente Ese reconocimiento A las personas Que moderan Tu espacio Tanto Yalan Como pájaro Y Obviamente Solcito El tema El tema del principio Que empezó Hermoso Contagia Alegría En el gráfico Pronto Pinarelo Que guapo Que te ves hoy Un saludo fraterno Datazo platense Saludines Saludines Me encantan Los datazos Platenses Como que yo Que rápido Como te sueltan La mano Como te sueltan La mano A mano Rápido Después Cancelan Al otro Que dijo Y el caracol No se cuento Y que hacen Pronto Pinarelo Bueno Nada Es un violento Y esa parte Es indefendible Pero lo que si voy a decir De piñón Es que es un tipo Muy inteligente Porque él En la conferencia Donde seguramente Sabía que esa pregunta Iba a surgir Puso comida Y hay un estudio Científico Que revela Que si ante situaciones De tensión O de pelea Vos Pones comida En el medio O incluso Te pones a comer La tensión Baja Inmediatamente En un porcentaje Muy alto Voy a buscar El estudio Científico Y lo voy a poner En el discord Lo estoy buscando Porque lo había leído Hace mucho Y no lo puedo encontrar Pero lo voy a encontrar Como está Lionel Defendiendo A los villanos Este Como está Lionel Defendiendo A los villanos Porque ha defendido Arjona Y ahora lo está Defendiendo Piñón Fijo Porque él empieza A decir Que Piñón Fijo Tal cosa mal Tal cosa mal Pero después Tira un pero Y que aprendimos Que todo lo que Viene Antes De un pero Queda anulado La verdad que El defensor De villanos La verdad que No me lo esperaba Pronto Pinarello Una cosita Hay que Tener en cuenta Que Como dijo Arjona Quizás La situación De Piñón Es que Él Está Del lado De los hombres Que no nos gustan Y él no lo sabía O sea Claramente No lo sabía ¿Qué culpa Tiene? Eso es lo que Me pregunto Yo ¿Qué culpa Tiene? Es lo que Nos preguntamos Todos Marias Este ¿Qué culpa Tenemos? ¿Qué culpa Tenemos? Sí, sí, sí Uniendo los temas Gracias Este Por unir temas ¿No? ¿Qué culpa Tiene Piñón? Piñón La gente Tiene muchas Experiencias Para contar En Twitter La gente Porque cuando Aparece Cuando aparece Un villano Nada une más A la sociedad Que un villano En común Y hay mucha Gente que ha Dejado sus Experiencias Con Piñón Fijo Por ejemplo Santo Cross En Twitter Cuyabío Dice Soy Economista Y Abogado Nos deja Su experiencia Y nos dice A mí me pasó Dice Santa Cross Que fui un acto De él Cuando tenía Cinco años Cuando tenía Cinco años Quien está escribiendo Santa Cross No cuando tenía Cinco años Piñón fijo Aclaro por las dudas A mí me pasó Que fui un acto De él Cuando tenía Cinco años El chabón Me agarró Y me quiso Llevar al escenario Yo no quería Así que me Tiroñó del brazo Hasta hacerme llorar Y luego Me puteó Al oído Diciendo Que era un Pendejo Sorete Y que le estaba Arruinando el show Imagínense El pobre Santa Cross Que piñón fijo Se la acercó Y le dijo Sos un Pendejo Sorete Me estás Arruinando el show Esa es la experiencia De Santa Cross Quiero que la recuerden Quiero que la recuerden Que la retengan Porque más adelante Vamos a retomar esto Suma su experiencia Una persona Lleva un chango Que no tiene bio Y dice Me pasó lo mismo Fui a una fiesta Del día del niño Organizado por la Municipalidad de Córdoba Un tío me metió Por atrás Del escenario Esperamos que salga Y ni me saludó Me reignoró Cinco años Tenía Se me cayó Un héroe Cinco años La persona que escribe No piñón fijo Por favor Fiona Contesta Y dice No No me sorprende Dice Fiona No me sorprende En absoluto Viniendo de un Payaso apestoso Pero que manera De traumar Infancias Ya lo dije Yo desde que Ya lo digo yo Desde que uno Humilló en el escenario Cuando era chiquita Son todos Escoria Los payasos Otra persona Que se llama Sin cura Dice Hace unos años No quiso ir a ver Una nena en el hospital Que pidió verlo Miren como van apareciendo Como van apareciendo Historias En contra De piñón fijo Se suma Hugh También a contar Su experiencia De verdad A mí siempre Me dio algo raro Ese tipo Se suma Lorena Esta es muy terrible Yo siempre dije Que había algo oscuro En ese hombre Piñón fijo Y dije Debe ser muy hijo de puta Y se ve que no me equivoqué En sus ojos Decía Todo Ya mirando los ojos Te das cuenta Te das cuenta Qué clase De persona Son Prueben Dice Dice que Probemos Mirando los ojos Te das cuenta Qué clase De persona Son Agárrenle a la persona Que tengan al lado Y la miran A los ojos Prueben Se suma Alejandra Grassi Que dice Y escuchen esto Porque es terrible Lo que cuenta Yo lo vi Vendiendo globos A pibitos En el parque Alberti De la plata Se encaraba A todas las mamás El muy sinvergüenza Acá Acá Puede ser No quiero defender A Piñón Fijo Yo bajo ningún punto de vista Pero Recordemos Que hay muchos imitadores De Piñón Fijo Y capaz que estaba Yo no quiero decir Que Piñón Fijo No se encare Madres El muy sinvergüenza Pero bueno Capaz que Era un imitador No caigamos en todas Se suman Se suman Las malas experiencias Con Piñón Fijo Porque nos escribe acá En Twitter Carolina Que es contadora pública Y fanática del tenis Tira una Terrible Dice Llevaba su camioneta A una conocida Concesionaria De Córdoba Capital Y trataba Muy mal A todos los empleados Uno de los cuales Era mi papá Dice Porque no quería Esperar el turno Se consideraba Con privilegios Que no tenía Ya que era un cliente Más O sea Estamos hablando De un demonio Ya Piñón Fijo Demonio Y la peor La historia La peor historia La cuenta acá María Que escribe todo esto En mayúsculas O sea Está escrito en mayúsculas Para que tengamos conciencia De la gravedad del asunto Porque María dice Escuchen Es un ebrio Sin remedio Lo conocí personalmente Tomó mi auto En ese momento Vivía en el conurbano Animaba cumbres infantiles Se sentó al lado mío Estaba borracho Por completo El olor al alcohol Era insoportable Dormitó casi Todo el viaje Todavía no era famoso Estaba maquillado Y vestido Como lo ves ahora Yo Remisera Dice María Que ya hace acusaciones De que Iba Piñón Fijo Borracho En el remis O sea Villano total Villano total O sea El hijo de puta Se tomó un remis Se tomó un remis Borracho Y se quedó dormido Con un aliento alcohol Este No La verdad que no lo puedo creer Aparte dice que se sentó Al lado de ella O sea Se sentó en el asiento de adelante No sé si es porque El remis era trucho Entonces había que sentarse Adelante Para que no lo palen Y le pidan los papeles O porque estaba Tan borracho Piñón Fijo Estaba tan borracho Que dijo Yo me siento acá Yo me siento donde quiero También Surgen Teorías De que tenía una doble vida Ojo ahí Porque Groncho Que dice que es del pinche En su bio Dice Piñón Fijo Tuvo que separarse Porque salió la luz Que el tipo Tenía una doble vida Y entonces Nati Que no es Nati Quiero creer No es Nati Maldini Sino que es otra Nati Quiero creer Que en su bio dice Argentina y The River Messi Anto y Lali Son todo lo que está bien Siempre terraza Dice Hasta el cielo no paro A brillar mi amor Tiene una bio tremenda Y ella le responde Al que dice Que tenía una doble vida Piñón estaba separado Hace mil años Lo sé por conocimiento De la familia Ahora sale Ahora sale Porque él lo publicó Pero hace más de cinco años Que está separado Y atento a lo que Responde acá Un usuario Que se llama G Que miren lo que dice Dice En otro hilo Uno puso Que en un show Piñón lo puteó En el oído Cada vez salen Más cosas turbias Miren como el rumor Que se empezó a esparcir En un hilo de Twitter Llegó a otro hilo de Twitter Como que ya Se esparció Se esparció el rumor Y llegó De un hilo de Twitter A otro hilo de Twitter Impresionante Y acá Hay una pequeña charla Que tienen dos personas Entre ellas Una de ellas es G La nombrada recién Y el otro es Paul ¿Qué le dice? Ja Le dice Paul Ahora Es el momento En el que cualquiera Dice cualquier cosa Y le van a creer Porque sí Entonces G Le contesta Si es verdad Que es inchequeable Pero no me sorprendería Todos vamos a ser Cancelados En un futuro La pregunta Es cuando A lo que Paul Le contesta En el peor momento Y G Le contesta O quizás En el mejor Hay una charla acá Por demás confusa Por demás confusa Pero lo que queda claro Es que todos Vamos a ser cancelados En algún momento Quizás en el peor O quizás en el mejor O quizás en el mejor Esta El payaso Gate Toda esta situación Ha salpicado También Ha salpicado A otras grandes Estrellas infantiles Como por ejemplo Topa Se empezó a hablar De Topa De solo nos queda Topa Que ídolo Topa Y hay gente Que dice No Como acá Uno que En su twitter Se hace llamar Ceneise Y dice Topa Supo Venir a mis ciudades Agarró Los dibujos De los nenes Y cuando se fue Los dejó Un empleado De limpieza Le sacó Las fotos A los dibujos Dejados En el camerino Ni Topa Ni piñón Me quedo Con Panan Que abrazó Y le cantó A una fan Ya crecida Juli Díaz Que no es Julieta Díaz La actriz Es Juli Díaz Que en su video Dice Believer Y orianista Slytherin Justin Me siguió El 27 Del 11 Del 2017 Le contesta Contesta a la persona En relación a Topa Dice Topa Tremendo Sorete Dice Fui vecina de él Y nunca saludaba Ni a los nenes De la cuadra O sea También Otro monstruo Topa Saliendo A comprar pan Los nenes Saludándolos Diciendo Topa 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 Y topa Mirándolos Así con desprecio Con asco Acá Yalan dice Que tampoco saluda A los nenes De la cuadra Otro monstruo Otro monstruo Cómo no van a saludar A los nenes De la cuadra Cómo no van a saludar A los nenes De la cuadra Rivadavia Un usuario Que se llama Rivadavia Que tiene una bio Muy curiosa Que dice Liberal Dice En su video Leo No publico Y acá dice Guarda Aclaración para idiotas Rivadavia negoció El emprécito Pero no lo firmó Ni se lo patinó Porque renunció Tres meses Antes del acuerdo Lo aclara Porque ya los veo Ustedes en el chat Que lo estaban Por cancelar A Rivadavia Y acá Un liberal Fanático de Rivadavia Aclara esto Él lo negoció Esto Ni se lo fumó Ni se lo patinó Atentos ahí Rivadavia Cuenta su experiencia Con Topa Que dice Topa saludó Con un fuck you A un nen en la calle Escuchó al monstruo Topa Contado por el padre En el libro de la nación Hace años Ese gordo Tragazables No es ejemplo De nada Escuchen Topa Saludó con un fuck Y un nene en la calle Si imaginate El nene Iba por la calle Topa 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 Y Topa así Como Un monstruo Topa ¿Cómo le va a hacer eso Un nene? ¿Cómo le va a hacer eso Un... Topa ¿Cómo le va a hacer eso Un nene? Otra cosa Que pasó y mucho Con el tema Piñón Fijo Que es que por supuesto Apareció la grieta Ha aparecido la grieta Porque siempre aparece la grieta Y entonces El chengue Usuario del título El chengue Cuyabío es Mendocino Perdido en la gran ciudad DJ Amateur Amante de la electrónica Y Sandro Justo hoy Tuitea Tuitea Entre comillas Porque él no cree Que haya sido De la nada Dejándolo re bien parado Y como un tipo humilde Y como un tipo humilde Laburador Fija Que es kirchnerista Militante Siempre defendiendo Delincuentes Dice Y después Mica Que en la bio Dice La grieta No son personas Son valores Suma esto Y dice Resentido Kirchnerista Sobrete mala persona Nunca falla Es ley Cuando sos K Sos garca Ja 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 Pero tienen que ser K No del partido comunista Ni el de izquierda Unida O cualquier partido De tinte socialista Siempre son los que Idolatan a Néstor Ni a Cristina De esos Cuidate Y atento a lo que dice Ceneice Yonbajo 10 Que no es el mismo Ceneice Hay mucho hincha de boca En Twitter Me he estado de cuenta Hay mucho hincha De boca En Twitter Ceneice Yonbajo 10 Que en la bio Dice hincha de boca Y de Liverpool Le contesta Muy enojado A Mica Dice ¿Qué mierda Tienen que ver los K K Estúpida Siempre cuento Los comentarios De cualquier tweet Hay boludas Y boludos Como vos Metiendo la política A cualquier lado Si piñón fijo Es K Dejalo Si es peronista Dejalo Si es macrista Dejalo Si es liberal Dejalo Me chupo un huevo Y una persona Que se llama Indignado Le dice Piñón fijo Solo lloraba Por la crisis Con Macri De resalta Porque hay un bebedito De piñón fijo Que se estaba quejando De la crisis En el macrismo Dice ¿Dónde está este garca? Que engañaba A los más chiquitos Nadie es kirchnerista Gratis Y acá Fokker friendship Otra persona Cuyabío es Volar Navegar Viajar Aplicar La lógica Y la ingeniería Contesta Suma también A este enojo Porque parece que Piñón fijo Está Con tintes kirchneristas Le dice Otro tereso Se quejan Cuando no les gusta El modelo Porque son zurdos O cuando las cosas Andan realmente mal Como en este momento Con un modelo populista Que se probó en el mundo Que no funciona Interesante lo que dice acá Contar tenor Es muy lindo Lo que dice acá Porque parece que Piñón fijo En un video Habló En la época Del macrismo Del derrame Y contar tenor Dice Es de esperar Que si antes Se quejaba Por la falla Del derrame Ahora él Derrame Alguna lágrima De arrepentimiento Y dolor Por la situación Actual Voy a repetir Porque es muy bello Lo que dijo Es de esperar Que si antes Se quejaba Por la falta De derrame Ahora él Derrame Alguna lágrima De arrepentimiento Y dolor Por la situación Actual Bellísimo Y para terminar Voy a leer El último mensaje Voy a poner Un tema de piñón Piñón fijo Mejores temas Voy a poner Piñón fijo Y no te aparece Y no te aparece Ningún tema Te aparece La polémica El último mensaje Es de una tal Renata Que espero que no sea La Renata que yo conozco Que dice De chica Yo tenía una bombacha Toda blanca Que tenía la foto De piñón fijo En el medio Del papo Ese Es mi aporte Si tiro Una cuerda Comienza Una fiesta Que un sapo Y su orquesta Quieren dirigir Busqué En Mercado Libre Y No encontré Ninguna bombacha De piñón fijo Escucho Sus opiniones Escucho Sus opiniones Acá En esta cuenta Ahí están Opiniones de piñón fijo Opiniones jugadas Quiero Quiero opiniones jugadas No opiniones tibias Pronto Pinarelo Pronto Chad Pronto Brenda Ya que están Manchando el buen nombre De Topa Por no saludar A los nenes de la cuadra Por serle Fuck you Yo quiero saber Usted Don Jorge Saluda a los nenes De la cuadra Por supuesto Por supuesto Salgo cual La bella y la bestia Salgo a la ventana Así Y empiezo a saludar A los niños de la cuadra Paso un niño Y los saludo Paso una anciana Y también la saludo Pasa Este El afilador Y también Digo Eh afilador Como le va Como le va Jorge Me dice Acá en el barrio Nos saludamos todos Negráfico de vuelta Pronto Pinarelo Por acá Negráfico de nuevo Disculpa la intervención No Pero este tema De opinión fijo Me interpela Mucho más que el de Arjona Obviamente Hice caso omiso De esa consigna Lo siento De verdad lo siento Porque Hay encuesta Me gusta mucho Participar en este En este espacio Y en este caso No le puedo No lo puedo bancar a piñón Ah Lamentablemente Más allá de haber crecido Ser coterráneo Haber crecido con imagen De piñón fijo Vos teniendo esa fama Teniendo ese nivel De exposición primero ¿Por qué querés solucionar Un problema Tan personal Involucrando también A tu nieta Porque subí una foto De ella No mostrás tu cara Y mostrás la cara De tu nieta Que es un reclamo Muy genuino Que le hizo su familia En lo encuentro muy justo Cuando tenés que hacerlo De forma presencial Dándole cara Ahora que se van Que todos los buitres Amarillistas Que lo están devorando Muy suerte Muy suerte Lo que dice en el gráfico Va ganando en la encuesta La gente no saluda A los niños En la cuadra Les hace facio Horrible Horrible Lo que están Lo que están votando Tienen que saludar A los niños Y a las niñas Como Hola niño Hola niña Este Hay que ser Este Hay que ser Amable con Los niñatos Y las niñatas Para mí En relación A lo que dice acá El compañero en el gráfico Miren lo que dice Elisar Queen No lo voy a leer yo Porque me da pudor Pero miren lo que dice Elisar Queen Es muy cierto Lo que dice Elisar Queen Para mí Piñón fijo Se imaginó otra cosa Dijo Yo subo esto Tuqui tuqui Subo esto Y ya mañana Se me soluciona todo Quedo Me miro Encuento a mi nieta Quedo como un tipazo En las redes sociales Se imaginó otra cosa La verdad que No se esperó en ningún momento Que la hija Dijera Listo Chupá la piñón Acá Te vendo Como el mejor Hola Pinarelo Gracias Corquiño Por esa suscribida Ay Agustín Agustín No dijiste Pronto Pinarelo Pronto Pronto Agustín Mira que está escrito Acá Acá Está escrito Es pronto Es pronto Agustín Aparte Un montón Que estamos Pronto Pinarelo Pronto Pinarelo Pronto Pinarelo Ay Agustín Agustín Pronto Pinarelo Pronto Acá Yo no saludo a los nenes Y me parece que los nenes Odian que los adultos Los saluden Y les digan alguna boludez Que no tienen ganas de escuchar Obvio Estamos hablando De piñón fijo No estamos nosotros Porque yo la quería saludar Un nen en la calle ¿Quién sos señor? Salga de acá Estamos hablando de piñón fijo Que más lindo que te salude piñón fijo Al final Al final Nada Joaquín Al final Nada Porque hay Una sola regla Hay una sola Regla Que es decir Pronto Pinarelo Y ni siquiera eso Que lo parió Todos tienen otra oportunidad Todos tienen otra oportunidad Por supuesto De mandar de vuelta Su audio Pero por favor Respeten la regla Pronto Pinarelo Una cosita Hay que Tener en cuenta Que como dijo Arjona Quizás La situación de piñón Ya lo escuchamos Es lo que tiene Instagram Que anda como el orto Es lo que tiene Instagram Que me marca Mensajes Que ya escuché Como no escuchados Pronto Pinarelo La extinción De la raza humana Es inminente Pronto Piranero Eso solo es el mensaje Pronto Piranero Y como dicen En el chat Es el momento De parar Con los audios Bueno El abogado Del diablo Escuchamos El último Pronto Pinarelo Igual me parece Muy pelotuda La gente Que pretende Que porque topa Anima Cosas infantiles Tenga que saludar A todos los nes En la calle Porque ese es su trabajo Ese es su trabajo Justamente Es como ser vecino tuyo Y porque me perdí la novela Pretender que al otro día Vengas y me la resumas Y no funciona Una cosa es eso Como le gusta Defender villanos Así que hubo Hubo raíz del Quique El Quique ha hecho un raíz Pero mirá Gracias Quique Ha llegado el Quique Vamos Quique Justo en este momento Justo que ya estamos Al borde De la finalización Pronto Pinarelo Mira Hoy No es mi día Debe ser porque No sé quién Ahí en el char Estaba vendiendo falopas Yo Bueno No trabé una vez Y quería tomar otra vez Así que No sé Así que Encima ahora Entraba compañero Con cerveza Así que es peor No fumen No tomen gente No hagan nada de eso Así que nada No sé No es mi día No voy a Voy a tratar No comentar nada más Porque la verdad Estoy cagándola Cada vez más Cada vez más Así que Mejor no lo digo Nada más A veces Hay que saber Es muy lindo Saber Cuándo decir Basta Cuándo decir Yo No hablo más No es fácil A mí me cuesta A mí me cuesta también Saber Cuándo decir Basta Pronto No tengo opinión Sobre opinión Fijo Jorge Solo te quiero Mucho Y que quiero ver Directos tuyos Todos los días Ay gracias Que tiernos Valdo Pero no va a pasar Todos los días Es un montón Ayer pasó Hablando de cosas Todos los días Yo ayer Estaba viendo Como casi todos los días Los ángeles De la mañana Que está a la noche Y ahí sale la noticia Que era para mí Era un notición Pero la he compartido Por todos lados Que doña Florinda Quería Demandar Por plagio A Shakira Por el tema Este Por esta Este desafío De tiktok Que hace Shakira Que decía Que era muy parecido A la garrotera Del chavo Y estuvieron Un rato En los ángeles De la mañana Que es a la noche Hablando 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 Del tema Y dije Bueno Esto lo vamos a hablar Mañana En En twitch De esto se habla Le pongo a buscar Información Y no había Absolutamente Ningún tipo De información En ningún lado De Con respecto A doña Florinda Queriendo Demandar A Shakira Hasta que encuentro Un pequeño videito Tipo Reel de Instagram Que decía Doña Florinda Quiere demandar A Shakira Le daba play Y era Florinda Mesa Hablando De otra cosa Pero le habían puesto Como escrito Eso de que La quería Demandar a Shakira Y yo supongo Que el productor La productora De Los Ángeles De La Mañana Vio eso Y dijo Ya está Acá tenemos tema Para 40 minutos Sea verdad O sea mentira Porque ¿Qué pasa? Los Ángeles De La Mañana Está todos los días Son todos los días Dos horas y media De programa Gracias Alan Gracias Alan Hugo Por la suscribida Y no hay tantos Chimentos En el país Como para andar Rellenando Todos los días Todos los días Este programa Entonces a veces Es Y bueno Salió esto Esto se estira A morir Y claro Si yo tuviese Que twitchar Todos los días Estaría medio Lo mismo También Como agarrando Temas Y estirarlo Estirarlo Pronto Pinarelo Yo la verdad Que si sería Un niño Y viene un payaso A saludarme Me largo llorar Porque los payasos Son horribles Y me da muchísimo miedo Hay mucha gente Con miedo De los payasos Pronto Pinarelo Mi única Opinión Probablemente Completamente Relevante Sobre opinión Fijo Es que Es que a nadie Le importa Opinión fijo No Seamos sinceros No A nadie le importa Nos va a importar Siete días Y después no nos va a importar Más Eso es cierto A nadie Eso es cierto Jamás le importó La existencia De opinión fijo Y está bien Está bien que así sea Yo creo que estaba Estaba perfecto En su pequeña esquinita De De que nos hubiésemos De que nos hayamos olvidado De su existencia Por tantos años Eh Polemiquísimo Lo que has dicho Valeria Pero Qué buena voz Que tenés Tenés voz De radio De radio De programa Que está A la una De la mañana Programa De radio A la una De la mañana Esa es tu voz Pronto Opinaré Bueno Yo no tengo Ni idea Quién es Piñón fijo Ni de qué Hablan Ni nada Pero te mando Un abrazo Desde Bogotá Colombia No saben Quién es Piñón allá Quiero opinar En el tema Pero realmente No tengo ni idea Lo que sí estoy seguro Es que acá En la cuadra En Bogotá También Tienes que saludar A los niños O si no Deberías quedar Cancelados Estoy de acuerdo Con que dijeron Que todos Eventualmente Vamos a ser cancelados Algún día En nuestro mejor O peor momento Es muy lindo eso ¿Qué prefieren Ser cancelados En su mejor momento O en su peor momento? ¿Qué prefieren? Pronto Pinalelo Pronto Yo quiero destacar Esto que Dijo esta persona En Twitter Que tiene una bombacha Toda blanca Con una foto De piñón En el medio Del papo Y es algo Que sucede mucho ¿Por qué? ¿Por qué hacen esas cosas? ¿Por qué? ¿Por qué? Eso es Todo lo que tengo que agregar ¿Por qué? ¿Por cuá? ¿Por cuá? No sabía que pasaba mucho Pronto Pinalelo La verdad que Sobre piñón fijo No puedo decir mucho Porque no me sorprende Pero lo único Que te quiero preguntar Es cuando vas a hacer Un top 3 De Bill Murray Si es que te gusta Bill Murray Y... Bueno Eso Básicamente El otro día Volví a ver Perdidos en Tokio Películas Con Perdidos en Tokio Con Bill Murray Y Scarlett Johansson Pronto Pinalelo Te comento Yo soy de Guatemala El país Del cual es originario De Cardarjona Y acá En el país Bueno Estamos divididos Porque hay mucha gente Que le encanta De Cardarjona Otros sectores Que directamente Le cae demasiado De Cardarjona Entonces El Robillano No sé cómo definirlo La gente está votando Que prefiere ser cancelada En su peor momento Y déjenme decirles Que generalmente No te cancelan En tu peor momento Porque en tu peor momento Nadie se acuerda Te cancelan En el mejor momento